de Díaz Mirón, Xochitlán. Compas, este, buenas noches, mi nombre es Bocú, soy un enfermo alcohólico. Compas, este, vengo de Guerrero, ¿no? Este, del grupo Díaz Mirón, Xochitlán, carnal. Y este, y es chingón, güey, hacer la unidad, güey, y la junta de información, ¿no?, que se puede hacer, güey, aquí con los compañeros, güey. Todos, este, nos regalan su experiencia, güey. Pues, ¿cómo llegaron, no? Pues, también así, pues, uno llegó, güey, este, enfermo, güey, yo, pues, este, por igual también, pues, este, pensaba yo que yo no era yo alcohólico, güey. Yo pensaba yo que, pues, este, los alcohólicos son los que ya cagan sangre, güey, los que vomitan sangre. Habla. Los que están tirados allá afuera. Habla, padre, no. O sea, fíjate, güey, yo llego en un grupo de alcohólicos alónimos, güey, en un cuarto y quinto paso, porque mi jefa, pues, ya no sabía qué hacer conmigo, güey. Ya había yo caído en la cárcel, güey, ya me llevaba con los retiros espirituales, güey. Y, pues, yo creo que mi jefa ya sabía que estaba yo desmadrando, güey. Porque mi jefa, güey, este, pues, hizo todo lo posible para que, pues, saliéramos adelante, ¿no? Mi papá, pues, este, mi mamá, pues, este, valió verga la relación, güey, de mi papá y de mi mamá, güey. Yo, mi papá, güey, de sangre, güey, pues, este, no, no, no lo he visto, güey. No, no he tenido comunicación con él, güey, hasta la fecha, güey. Y yo, la neta, compañeros, este, yo, la neta, compañeros, este, pues, llego a crecer, güey, con esa pinche, este, carencia, ¿no? Carencia, güey. Carencia de amor, güey. Un pinche, este, un pinche, este, carente de amor, güey, que, pues, este, empiezo, empiezo a desmadrarme, güey, en la, en la secundaria, güey. Fíjense, güey, cómo está mi pedo, güey, este, en la secundaria, güey, que empiezo a ver y a conocer, güey, este, a mis tíos, güey, porque mis tíos y mi familia, güey, casi son alcohólicos, güey. O sea, toda mi familia es alcohólica, güey, yo por eso a veces me critican a los alcohólicos, dicen, no, tú pudiste hacer otra cosa, güey, dejé de estudiar temprano, güey, porque, pues, por lo mismo, güey, me desvíe, güey, me desvíe, me fui a lo más fácil, güey, que es el alcohol, las drogas, güey, y, pues, las pinches viejas, ¿no? O sea, las pinches putitas, güey, que andan allá afuera, güey. Y, este, y fíjense que yo, güey, empiezo a tener, este, una pinche codependencia, güey, ya que no la tuve con mi jefa, güey. Pues, un carente de amor, güey, que tiene, pues, este, a su primer novia, ¿no? Su primer novia, güey, pues, yo pensaba, yo, que, pues, este, yo quería, yo, güey, y yo pensaba, yo, que el amor de mi vida iba a ser como esa telenovela a su puta madre, güey, como, este, la de, este, a regríges y rebrujos, güey, no sé si lo escucharon a ver ese pinche programa, güey, o, este, ¿cómo se llama? Carita de Ángel, no sé, pues, a su puta madre, su primer besito, o sea, yo pensaba, ya sí, güey, cuando conoce mi primer, mi primer, este, mi primer novia, ¿no, güey? O sea, en la secundaria, güey, y yo veía en esos, en esos, en esos pedos, en el ayer, güey, yo veía, yo como mi papá, güey, pues, era pasadito de verga, ¿no? Cuando llegaba alcoholizado, este, en la casa, güey, y, este, y se pasaba de verga, güey, con mi jefa, güey, o sea, se agarraba como a los más débiles, güey, hijos de su puta madre, y, este, y la maltrataban mi jefa, güey, bien culero, le pegaban, güey, la sobajaban, güey, un chingo de cosas, güey, y yo la vi, yo como la maltrataban, decían yo, no mames, no se pase de verga, pinche viejo culero que tengo, güey, o sea, resentido con la vida, güey, resentido con Dios, güey, y dice yo, no mames, yo nunca voy a ser como mi papá, güey, yo no voy a ser como ese güey, que culero, güey, y llego a tener mi primer novia, ¿no? O sea, mi papá y mi mamá se separan, güey, tiene una pinche relación, no sé de cuántos años, güey, yo no me importa, güey, y, este, y, y llego a ver, güey, llego a conocer mi primer novia, ¿no? Este, en el, ahí, este, en la secundaria, güey, y, pues, yo veo, güey, este, la morra, mi amigo, me acuerdo, güey, un amigo, güey, que, pues, que le decían cohetes, güey, no sé si lo escucharon, tu canal era de la 13 allá, güey, porque allá, pues, ahorita es, este, es un chingo de pandillas y la mania, güey, y, pues, este, está cabrón, ¿no? Y yo, pues, este, quería ser como los demás, güey, yo quería, digo, pues, algún, yo, fíjate mis planes, güey, cuando, cuando yo empiezo a crecer con miedo, güey, con resentimiento, güey, yo decía, yo, pues, algún día voy a salir adelante, güey, voy a irme a los Estados Unidos, güey, voy a llegar deportado de, de los Estados Unidos, güey, pues, para que me tengan miedo, me voy a tatuar, güey, y, este, para que, para ser malo, güey, para que la gente me vea, no, pues, ese, güey, es que un malote, güey, me empecé a meter problemas, güey, que ni siquiera eran míos, compañeros, y, este, y recuerdo, güey, pues, ese compañero, güey, que, que estaba conmigo, güey, que, tú, tú sabes que te vas a juntar con un pinche loco, o sea, en la secundaria yo me empecé a juntar, güey, con los más locos, güey, siempre me juntaba con los más grandes, güey, este, de mi barrio, güey, este, de mis vecinos, es, quería escuchar experiencias, güey, de los más viejos, porque decía yo, no mames, estos güeyes han pasado por cosas, han tenido viejas, güey, la vida los ha golpeado, güey, y no mames, güey, pues, yo quiero ser uno de esos, güey, empecé, este, ser un itachangos, güey, con los demás, digo, hijos de su puta madre, me metí en pandillas, güey, me empecé a tatuar, güey, caí a la cárcel, mi primera vez cuando caí, este, a la cárcel, güey, allá en mi pueblo, güey, pues, lloré, güey, lloré, porque yo pensaba yo que, pues, nunca iba yo a caer, güey, y, pues, que empiezo a llorar, güey, mi primo se burló de mí, güey, fue pasando y me hace, eh, locuta, a la cárcel, jejeje, jeje, y se veía de mí, digo, y yo, güey, ahí, güey, esposando, porque, pues, ahí, güey, tú sabes que eres menor de edad, pues, todavía no te echan adentro, güey, en la jaula, nomás te esposan, güey, ahí, en esa madre, güey, y yo estaba ahí, güey, y me estaba cagando la verga, güey, estaba yo llorando, hijo de su puta madre, porque yo decía yo, pues, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser que mi papá, este, que va a caer a la cárcel de mi papá, yo no voy a ser igual que él, yo, este, voy a ser machimón, güey, porque yo tenía yo planes, carnal, yo tenía yo planes de, de ser psicólogo, güey, fíjate, pinche mentalidad, digo, voy a ser psicólogo, voy a ser un pinche rapero, güey, porque empecé a ver películas, este, películas, güey, este, de rap, ¿no?, de, este, de Hickok, güey, y este, de Eminem, de, este, Ficticen, de Pignotorios, o sea, todas esas cosas, eso, todas esas pinches, güey, es que han pasado, pues, vienen de una familia disfuncional, su papá y su mamá se separaron, entonces, güey, son igual que yo, güey, y yo algún día voy a ser rapero, hijo de su puta madre, güey, no mames, pinches, este, chaquetas al aire, güey, que me aventaba yo, güey, y, este, empiezo a conocer a la morra, güey, y le, y me decía mi amigo, dice, esa morra está bien bonita, güey, este, le voy a hablar, le digo, pues, y yo bien pinche miedoso, madrina, o sea, bien pinche, este, frustrado, güey, y dice yo, pues, córreme, háblale tú, güey, porque, pues, yo, güey, y, este, y ese güey, pues, yo creo tenía huevos, estaba más desarrollado que yo, porque ella había reprobado como tres años, güey, ya sabía qué pedo, pues, y yo, su puta madre, pues, bien complejado, güey, bien puteado, güey, con la familia, bien miedoso, güey, y lo veo que le habla, güey, y se regresa a ese puto, lo veo, se hizo como cinco minutos, güey, y se regresa, y le digo, qué pedo cosa te dijo la morra, güey, en la secundaria, dice, no, la neta, pues, no quiere conmigo, quiere contigo, y digo, ah, no mames, güey, lo sentí bonito, güey, digo, no mames, ¿a poco sí te dijo? Sí, güey, háblale, corre, güey, yo tenía yo miedo, padrino, hijo de su puta madre, digo, vale, vega, pues, y ya, y voy con miedo, mis manos están sudando, o sea, estaban sudando mis manos, güey, mis pies estaban como ese hueso, y está así, güey, o sea, bien preocupado, güey, neta, bien preocupado, porque, porque físicamente estaba yo ahí, güey, como dicen los padrinos, físicamente estás aquí, güey, pero tu mente, tal vez puede estar, este, pensando allá afuera, güey, puede estar pensando, güey, en tu familia, este, puede estar pensando en la materia que reprobaste, güey, y yo digo, puta madre, y le fui a hablar a la morrita, güey, y este, y me acuerdo que ella, güey, pues, le hablé, güey, todo chingón, güey, le empecé a hablar bonito, güey, y le dije, la neta, me gustas, pues, quieres ser mi novia, y me dijo que sí, güey, dice, no, la verdad, sí, tú también me gustas, y le dije a tu amigo, que de verdad, pues, te me gustaba, si quería hablar contigo, no mames, yo, yo sentía algo bonito, padrino, que como, como si fuera yo en la hacienda, cuando te dan el corazón de Jesús, no, de Dios, dice, ten, colócatelo, no, algo bonito, porque decía yo, no mames, o sea, yo, güey, no mames, pero yo, en aquel tiempo atrás, güey, yo ya había tenido una pinche carencia de amor, güey, mi papá y mi mamá no me lo dieron, güey, mi jefa no la puedo juzgar, porque se la pasó trabajando, güey, se la pasó trabajando para que lo sacara adelante, güey, con mis hermanas, porque se quedó sola, güey, y este, y su puta madre, pues, yo pegué, yo digo, no mames, pues, voy a salir adelante con esta morra, me voy a casar, ya me estoy viendo, pues, cosas así como mi, mi, este, mi traje, hijo de su puta madre, como, como, digo, como el de Jackie Chan, ¿ves? Ese es el que se mueve, güey, así como, no mames, bien bonito, güey, como los hombres de negro, ¿ves? Así su pinche trajecito, digo, ajá, ¿quiénes van a ir, este, en mi boda? Digo, no mames, o sea, pinche punteado, güey, bien tonto, güey, de morro, o sea, esa mamada, güey, y yo, este, digo, no mames, hijo de su puta madre, pues, este, así le voy a hacer, güey, y me acuerdo, güey, güey, yo no tenía yo huevos, madrina, yo no tenía yo huevos, padrino, porque, pues, me faltaba, ¿no? Yo, pinche complejado, güey, y llega el momento donde pasan como un mes, güey, yo nomás le dije que quisiera ser mi novia, güey, y, este, ni le di un beso, ni nada, nada, nomás me llenó el corazón, digo, no mames, está bien bonito, digo, no mames, ya tengo mi novia, y le mandaba yo cartitas, güey, allá, le digo, tente de dejarle, güey, a mi novia, ¿no? Dice, sí, ahí le paso, güey, le mandaba yo cartitas de corazón, te amo, eres el amor de mi vida, y que siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y yo también, cucú, o sea, un chingo de mamadas, ¿no? Y su puta madre, llega el momento al mes, güey, salgo al baño, güey, en la secundaria, güey, y, este, y la encuentro ella, güey, y yo voy así, pues, digo, harta le voy a hablar, güey, qué onda, cómo está, ay, qué pedo, y la encontré, güey, y esa pinche morra, pues, ya estaba más avanzada, yo iba yo en primer año, güey, ella iba como, este, como el segundo, güey, y ella, güey, cuando me encontró, luego, luego, que me empieza a besar, güey, o sea, me besó un pinche beso, güey, bonito, así como, ¡ah, madre! Yo no puedo, güey, madre no venta, yo no puedo, güey, me besó, güey, y yo, pues, me dice así, como, que le quería hacer como las novelas, ¿no? Porque yo siempre aprendí a besar, güey, con mi espejo, güey, porque yo me besaba yo con el espejo, güey, digo, ¿cómo le voy a hacer, güey? ¿Cómo voy a tener mi primera relación, güey? Pero yo antes, atrás, güey, en ayeres, güey, yo ya me había desquintado una pinche puta. Yo lo hice con el espejo. O sea, me desquintó una morra, güey, una del cabarelo, una putita, güey, que, pues, este, que yo pensaba yo, que yo pensaba yo, güey, que decía yo, pues, mi primer amor, mi primera relación sexual, este, lo voy a hacer con el amor de mi vida, ¿no? Y su puta madre, güey, llevo, güey, y, este, y me besa, pues, su puta madre, lo sentí bien bonito, padrino, o sea, no pude dormir esa noche, yo lo que me regala, me regaló su, su blusa, hijo de su puta madre. Y cuando, y cuando uno es carente de amor, o sea, cuando ya me iba yo a dormir, yo lo ponía yo aquí a su, su blusita, güey, me lo regaló su blusa, y la olía yo en la noche, digo, no mames, bien bonito, no mames, güey, bien bonito, güey. Me empiezo a salir, este, de clases, güey, empiezo a valer verga, güey, ya empiezo, así como mi vida ya empieza a cambiar, güey, y ya, este, este, veía yo que, pues, estaba yo con ella más, güey, porque yo me empecé a aferrar, güey, me empecé a, este, a gustar a ella, güey, digo, puta madre, güey, yo, 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 la neta, la amo, la quiero, y no la voy a dejar, hijo de su puta madre. Un pinche, una pinche codependencia, bueno, se podría decir, una dependencia bien culera, ¿no?, y, este, y lo sentí bonito el primer beso, padrinoneta, hijo de su puta madre, güey, no pude dormir toda la noche, güey, pensando en ella, güey, y, este, y me acuerdo, güey, su puta madre, ella lloraba, ella lloraba, compañeros, ella lloraba, y yo decía, yo, ¿qué cosa tienes?, no, pues, es que tengo problemas familiares, yo decía, yo, no te preocupes, yo te voy a cuidar, vamos a salir adelante, yo te voy a apoyar, y, y, y veía yo que ella se quería ir, güey, yo que se quería ir, y yo le, yo le compraba yo el amor, güey, porque yo le empezaba yo a regalar, como se llama, videojuegos, o sea, le empezaba yo a comprar, este, sus blusitas, así como, el 14 de febrero, o sea, fíjate, güey, que hasta la fecha, ahorita, yo ya no lo hago, padrino, ahorita tengo mi morra, tengo mi vieja, güey, que también va al grupo, güey, y su puta madre, y ahorita ya no lo hago, como que se me acabaron las fuerzas, y esa que he estado, fíjate, fíjate, la verdad, padrino, ahorita es que ella está conmigo, ya van a ser dos años que está conmigo, y ni la valoro, o sea, ni le compro sus chocolates el 14 de febrero, nada, nomás quiero, nomás quiero coger, y dijera coger bonito, de que digamos que, quítale su brasier, besarle su chichita, o sea, algo así bonito, algo así bonito, pero no, o sea, yo nomás quiero ser, como dice el padrino, como los pajaritos, como los poches, como los gachos, güey, nomás quiero, y ya, güey, ya, ya le quiero decir, ya, quítate, vente, ya, como que ya no me llena, o sea, fíjate, eres puta madre, güey, y este, y si la neta me enamoré, güey, de la morra, güey, la neta me enculí con ella, güey, porque me la aplicó, güey, tres veces me engañó, güey, y yo le decía, yo no te voy a dejar, porque mi amigo me decía, Goku, vete a verla a tu morra, está llorando, güey, mismo a mis compañeras, incluso mi hermana, güey, mi hermana me decía, vete a verla a tu novia, está llorando, y la iba a llover, güey, en su, en su salón, güey, ella estaba solita, los demás estaban afuera, y yo le decía, yo, ¿por qué yo las cosas tienes? y la veía, yo, que tenía así como marcas, güey, como esas, que se hacen, pues, no, o sea, los chopetes, güey, ¿qué es eso? los robozos, los chopetes, los chopetes, o sea, para su padre, ¿cómo se llama, güey? y yo, pues, la iba a llover, digo, ¿y por qué? ¿qué es eso? ¿qué te pasó? dice, no, es que te engañé con tu mejor amigo, hijo de su puta madre, o sea, yo siempre bien enamorado, le compraba sus chocolates, el 14 de febrero hasta le robaba yo dinero a mi mamá, ¿para qué? para su pinche peluche, para quedar bien, pues, o sea, bien bonito, la agarraba yo de la mano, íbamos así como, así como Tatiana, así, madre, bien bonita, bien bonita, digo, no mames, esta morra la quiere un chingo, y ella que me dice la neta, dice, Goku, pues, este, va a llegar el momento que lo vamos a hacer, el amor, porque los otros ya lo están haciendo, le digo, madre, y yo digo, pues yo no lo he hecho, güey, o sea, ya me había desquintado una puta, pero, pues no mames, güey, digo, ¿cómo lo voy a hacer? empiezo a practicar con mi almohada, ves, así como que, te volteas pa' acá, güey, bien bonita, como de las personas que te, te volteas pa' acá, digo, como despacito, como, que vaya doble, o no sé, yo no sé, güey, yo no sé, bien acomplegado, ¿quién me va a decir eso? Pues nadie estaba conmigo, güey, y su puta madre, güey, y, este, y llego a crecer, güey, hijo de su puta madre, y, y que me engañe otra vez, güey, con mi mejor amigo otra vez, o sea, y ya tanto tiempo, tanto así, tanto, ya después empezamos a discutir, ya tantos problemas, ya este, que me empiezo, que me dice mi amigo, dice otro, mi compa, dice, Goku, tómate una, güey, tu hija ya te engañó, güey, no te la hagas de pedo, y empiezo a probar el alcohol, güey, y me tomo una, yo, su sabor, güey, del alcohol, su sabor, no me gusta, güey, o sea, no me gustaba, güey, lo que a mí me llenaba, era su efecto, porque yo me senté yo como liberal, güey, como, que ya empezaba a hablar como de inglés, y que ya hablan de política, pues yo también, digo, no, pero esto, esto está mal, que el PRI va a ganar, y que, un chingo de mamadas, ¿ves? y de que no, y que ya eres ingeniero, o que, o héroe, ya puedes hablar un chingo, yo me senté yo así liberal, pasaba una pinche morrita, que le quería hablar también, y le empezaba a hablar, güey, sin miedo, o sea, sin miedo, yo lo empezaba a hacer, y digo, no mames, hijo de su puta madre, güey, pero antes del alcohol, mi mente ya estaba retorcida, compañeros, ya estaba dañada, o sea, realmente, entonces, ¿a qué, a qué te vas al tema de alcohólicos anónimos? Que los alcohólicos, como yo, ya no llegaron, este, que realmente te trajo el alcohol, o sea, tú mente ya estaba dañada, y puteada, cuando tú, antes de probar el alcohol, tú ya estabas dañado, pinche gocú, güey, o sea, tú ya sufrías de miedo, de ansiedad, de depresión, güey, de una carencia de amor, güey, que no te lo dio la familia, güey, yo lo empiezo a encontrar, güey, esa pinche pasión con mis compas, me empiezo a meter en pandillas, empiezo a probar el alcohol, las drogas, güey, y este, y me empiezo a llenar los compas la banda, güey, y no mames, cuando mi primera borrachera, güey, pues me puse bien pedo, vomité, güey, vomité mi cama, mi jefa, mi abuelita, me dice, ahora tú qué cosas tienes, porque yo también me fui a vivir, como esas personas, a la casa de mi abuelita, güey, mi abuelita me creó, güey, me sacó adelante, güey, como su hijo, la neta, güey, mi jefa no estuvo conmigo, porque se la pasó trabajando, mi papá, no estuvo conmigo hasta la fecha, güey, y empiezo a ver las cosas, y llega el momento, la tercera vez, es que me engaña la morra, güey, mi novia de la secundaria, y que me dice, Goku este, Goku, y está llorando, digo, ¿cosa tienes mi vida? le digo, ¿qué quieres mi amor? ¿qué lloras? o sea, fíjate, yo todavía, no te vayas, no te vayas, yo te amo, yo te quiero, y le digo, ¿qué estás? y le digo, ¿cosa tienes? ¿cosa tienes? dice, Goku, pues lloran, ¿cómo lloran? que su puta madre, o sea, a ellas le salen las de telenovelas, güey, la de maribar, güey, digo, no mames, qué pedo, digo, ¿qué cosa tienes? no llores, pues, ¿qué cosa tienes? y empieza, ya, encuentran un gozo, perdóname, Goku, otra vez te volví a engañar, y digo, no mames, ya, 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 la neta, ya, ya, tú ya estás aquí, güey, ya, ya, pero yo no le podía decir eso, porque yo no quería que se me fuera, güey, y le empiezo a decir, le digo, oye, este, ¿con quién me engañan? otra vez con mi amigo, dice, sí, y digo, no te preocupes, yo la vi, así como la vi a yo llorar, mi novia, güey, yo la vi a yo llorar, mi jefa, güey, y por eso yo no me podía yo ir, por ella, güey, porque veía yo la misma reputación que le dio mi papá a mi mamá, o sea, la estaba yo pasando con mi vieja, güey, pero mi vieja, pues, me mintió, me engañó, güey, me traicionó, güey, y yo le dije, pero, pues, ¿por qué? O sea, lo hiciste otra vez, si yo te amo y te quiero, y yo le daba yo chance, güey, de decir, no te vayas, pues, o sea, ya, 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 ya estuviste con mi amigo, pero, este, ya no lo vuelvas a hacer, mi amor, ya, y ella sí, y ella sí, como que, ¿te gafitas? Sí, 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 mi amor, ya no lo voy a volver a hacer, ya no te voy a engañar, güey, no, hijo de su puta madre, me empecé a volver, güey, más culero, más deshonesto, güey, ya le empecé a engañar, güey, o sea, ya le empecé a mentir, empecé a robar, güey, o sea, ya me empecé a meter problemas, ya me decía mi novia, dice, ¿por qué ya no nos vamos a ver? Y ya como le metí los sentimientos de culpabilidad, padre yo le enseño, no, es que tú ya no, como que ya no, como que ya no me llenas, güey, o sea, eres culera, juegas conmigo, me tronaste mi corazón, vale verga, y ya por última vez, el 14 de febrero me hicieron un baile, ¿no? En la secundaria, güey, y yo me tocó ir, güey, y nos íbamos a ver con ella, güey, y su puta madre, güey, que la veo que está caldeando con mi mejor amigo, güey, no mames, yo lo sentí bien culero, tronó mi corazón, la neta lo sentí culero, empecé a llorar, padre, no, empecé a llorar, su puta madre, lloré, güey, me borraché, güey, me empecé a tomar, güey, empecé a tomar culero, ya empecé a tomar culero, digo, madre verga, le reclamo, yo pensaba yo que Dios no existe, no existe, digo, no mames, pichidios culero, yo que la quiero, la amo, y ella bien pasada de verga, mi papá no está conmigo, pero llegan, llegan a ver los momentos más hermosos de mi vida, güey, mi mamá encuentra su trabajo, güey, que, que tiene una pinche felicidad tan grande, güey, me empieza a dar consejos, ya muy tarde, güey, ya muy tarde, me empieza a llevar con los retiros espirituales, ya cuando ya me metía yo, este, perico, güey, ya cuando me empecé a meter, este, fumaba yo mi churro de mota, güey, y yo le rompía yo la biblia, la biblia, eso es como, vienen unas pinches, este, hojitas, bien delgaditas, le rompía yo, güey, y empezaba yo a fumar, güey, mi churro de mota, güey, empezaba yo a tomar solo, carnal, en mi cuarto, con mi aguardiente, ya no tomaba yo mi chela, ya tomaba yo aguardiente, güey, me empiezo a petar, mi vieja ya la mandé a la verga, ya no quiero nada contigo, y se me pasó otra pinche morra, que me quería hablar también, la famosa Jessica, hijo de su puta madre, güey, no, güey, no mames, y otra vez que me vuelvo a enamorar, compañeros, neta, un pinche, güey, este, carente de amor con cualquier persona, un güey que nunca tuvo amor, güey, de sus padres, de su madre, de la sociedad, güey, que muchas veces fue reprochado, güey, con los que, este, con los de allá afuera, güey, porque yo también crecí sin nada, güey, la neta, güey, mi mochila, güey, era una mochila, güey, agujerada, que salían mis lápiz, güey, mi goma, empecé a robar, este, este, en la primaria, güey, mis compañeros, su goma, su lápiz, o sea, fíjense, y me empiezo a descomponer, hijo de su puta madre, güey, valgo verga, güey, sufrí también de carencia, de que yo tenía unos pinches, tenis, güey, Jordan, hijo de su puta, nunca lo tuve, nunca lo tuve, siempre tuve cosas regaladas, padrino, siempre tuve cosas regaladas, no sé por qué me las regalaban, tal vez por lástima, o por no sé qué, pero, pero yo tenía yo, pero yo quería yo tenerlo de mi gusto, quería yo decir, pues voy a tener esas cosas, lo voy a tener, pero cuál, güey, me empecé a desmadrar, güey, y la conocí la pinche Jessica, güey, y este, y la otra, güey, que le empieza a meter pedos, güey, a Jessica, güey, no, que por qué me lo quita, te sabocú, güey, y yo le dije, yo ya no quiero nada contigo, yo estoy con mi nuevo, pues mi novia, ella sí me valora, ella sí me quiere, íbamos a la misa juntos, o sea, sentados ahí, con este, con el crucifijo, le decía yo, no vas a curar, le decía yo, yo le decía yo, cura, cura algo pues, dice, pues voy a curar que te voy a amar siempre, y vamos a estar juntos, nos vamos a cazar, vamos a traer un ramo de flores aquí para el santito, o sea, fíjate en los rames, o sea, hijo de su puta madre, y yo también le curé, le digo, Jesús, tú que estás aquí presente, pues este, voy a curarte, que la voy a amar a ella, la, con todo mi corazón, aunque ella no está aquí, nada más viene de visita, ella está en los Estados Unidos, y yo la voy a querer ir a amar, y sí, güey, la neta, llega su momento donde ella se tuvo que ir, güey, y yo pensaba yo que tenía, iba yo a tenerla con, el contacto, güey, porque yo, yo ya no me metía yo con otras viejas, güey, ya no más con ella, decía yo, yo voy a estar con ella, y con ella, y con ella, y bien aferrado con ella, aunque otras viejas se me ponían, güey, de frente, y yo, este, yo no les hice yo caso, yo decía yo, no, yo ya quiero cambiar mi vida, ya voy a estar con ella, pero cuál padre no, empezó este, empezó las peleas, las discusiones, y valió verga, padre, no, la relación, nos dejamos de comunicar, me fui otra vez al pedo, empecé a drogarme, más culero, y más así, neta, y yo, este, le reprochaba yo a Dios, digo, no mames Dios, yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bien, pero no sé por qué me pagan así, o sea, no sé por qué me pagan así, este, mi mamá se encuentra a su compañero de vida, su compañero de vida, compañeros, o sea, por eso como dicen, este, en los grupos de alcohólicos anónimos, Dios te quita algo, es para colocarte algo mejor en tu vida, y así le, y así le fue, este, mi mamá en su proceso, o sea, le quitó a mi papá, el pinche culero que se pasaba de verga, el que lo maltrataba, y lo colocó, mi padrastro, güey, y yo veía yo cómo le daba amor, güey, cómo, cómo mi padrastro, güey, se preocupaba por mí, güey, cómo, cómo me regalaba ese amor, güey, este, tal vez no lo tuve todo, pero tuve lo más importante que es el amor, güey, hijo de su puta madre, me abrazaba, me cariciaba, güey, me compraba cosas, güey, me decía, echarle ganas, estudia, para que seas algo de la vida, pero yo me desvié, compañeros, me desvié, me fui con lo más fácil que es el alcohol y las drogas, y ya, este, se fue, así como se fue, este, la morra que quería yo, Jessica, se fue, y ya pues empiezo a ver las cosas, güey, y me empiezo a meter más en fondo, me empiezo a meter más en fondo, y digo, no mames, y ya empiezo a desmadrar, güey, me llevan en un, este, cuarto y quinto paso, compañeros, viví mi retiro espiritual, puse las cosas que tenía yo que poner, este, que me violaron de chiquito, porque, porque siempre ahí te dicen, que, este, cosas te hicieron, cosas te hicieron, cosas te hicieron, y yo le decía yo, pues me violaron de chiquito, este, robaba yo dinero, o sea, todo, no todas las cositas de que, le respondo a mi mamá, le deseo la muerte, un chingo de cosas, pues, y este, pero no lo decía yo, lo que yo había yo hecho, o sea, hasta cuándo, me decía mi padrino, hasta cuándo lo vas a poner, pues ponlo, en tu escritura, ponlo lo que tú has hecho, güey, o sea, o no, si te duele, pero duele, porque muchas de las veces, de serio, todas estas cosas que tengo aquí adentro, guardado, me las voy a llevar hasta la tumba, o sea, cuántas de las veces me fui a confesar con el padre, pero no le dije nada, nada más le dije que le respondo a mi mamá, y ya, y me dice, métate a la iglesia, y reza tres padres nuestros, y tres abenmarías, y ya, o sea, las cosas no los sacaba yo de aquí, de mi ser, por eso como dicen los padrinos, ráscale, échate un clavado, dentro de ti, ráscale, ráscale la herida, para que cuando la herida, veas que ya está saliendo pus, exprímale bien la pinche herida, güey, para que salga toda la pinche enfermedad, toda la pinche pus, que llevas adentro, güey, y ya te, y ya empiezas a, a tener la pinche, este, agarrar cicatriz, no, o sea, empiezas a agarrar la costra, o sea, tú hazlo eso de tu vida, y recaí compañeros, recaí, en un cuarto y quinto paso, güey, yo pensé que la iba a lograr, güey, yo me decía, escucho al compañero allá, estábamos en el anexo, escuchaba al padrino, dices, no, pues yo ahorita, este, no he tomado, no me he drogado, y este, y no me he masturbado, yo me masturbé ayer padrino, me la jalé, la neta padrino, o sea, al chile tengo que ser honesto conmigo, porque ahorita, pues tengo que trabajar conmigo mismo, ¿cómo voy a trabajar con los demás, si yo estoy puteado? ¿Cómo voy a trabajar con los demás, güey, si estoy dado a la verga? O sea, tengo que trabajarme conmigo mismo, los pedos de allá, de allá afuera, pues allá van a estar, güey, hoy sé que voy a seguir viviendo con problemas, güey, pero esos problemas yo los tengo que resolver, güey, en mi sano juicio, güey, o sea, mantenerte sobrio, cualquier pendejo lo puede hacer, padrino, pero, pero mantenerte en el programa, con el servicio, que tienes que hacer, que pasar el mensaje, de ayudar a otra persona, también eso es sacrificio, y yo tengo que trabajar ahorita conmigo mismo, día tras día, yo estoy sacando, una catarsis de mi vida, de lo que fui yo, de lo que me pasó, y esas cosas las tengo que contar aquí en el grupo, yo no quiero que, incluso ya me empiezo a grabar, para que me vean, como estoy puteado, que me vean la sociedad, padrino, o sea, que digan, no, que digan, no, pues, ese güey tiene su grupo, ese güey este, es el jefe, no, si estoy puteado, padrino, estoy dañado mentalmente, físicamente, y espiritualmente, todavía, por eso tengo que estar aquí en el grupo, porque yo sí, yo sí quiero de este grupo, yo necesito de este grupo, de la agrupación, necesito, porque luego a veces quiero reprochar, digo, y por qué no llegan 8, y por qué no llegan 20, que se llenen el grupo, yo quiero hacer mis huevos al gusto, pero, la voluntad tuya, no se hace como, como la voluntad de Dios, o sea, muchas de las veces, güey, hijo de su puta madre, yo reniego de Dios, todavía, padrino, yo a veces le quiero reclamar por cosas, porque, fíjate, padrino, neta, y todavía me duele, por eso no ando contando este pedo, la morra que tenía yo, pues me engañó, pero yo también la engañé, padrino, yo también fui pasado de verga con ella, cuando un pinche alcohólico, ya tiene su ego hasta arriba, luego le dice yo, pues si te vas a ir, pues vente, los alcohólicos me dijeron, va a llegar otra, una se va, llegan 3, o sea, fíjate padrino, me dijeron ese concepto, de los alcohólicos, y dice yo, me dice el padrino este, Davidito, no te preocupes, van a llegar 5, un líder tiene que tener 3 viejas, digo, ah cabrón, no pues si, yo quiero, yo vente, y como a uno no le gusta el poder, el dinero, el sexo, pues yo deseo, yo quiero ser como esos líderes, digo, yo quiero ser como ellos, digo, chingo a mi madre, voy a abrir un grupo, hijo de su puta madre, pero yo no quería yo abrir un grupo, por eso, yo decía yo, pues yo no estoy capacitado, yo estoy el más pudeado, y yo no lo quería yo abrir el padrino, los de allá me metieron ese pinche pedo, los de allá, los que estamos, este, los que estamos agarrados con este, central mexicana, y grupos del anexo, y grupos de este, de cuarto y quinto paso, me dijeron, Goku, ábrale uno en tu pueblo, en Sochibotlán, digo, no, yo no, no, Goku, nosotros te apoyamos, digo, yo, digo, no, pues yo no sé ni qué onda, yo no sé, todavía, ya veo otras dimensiones de Krishnamurti, ya veo otras así como, de los pastores, y todavía los 12 pasos, ni las 12 tradiciones, me las aplico, fíjate, padrino, ya quiero ver otras cosas, digo, ay, este pastor tan bonito como habla, digo, así quiero hacer yo también, regalar las perlas, digo, así quiero hacer brillante, pero todavía no me aplico, no me aplico el programa de Alcohólicos Anónimos, todavía ni me aprendo las cosas, todavía, no sé, este, todavía no me lo, no me lo he practicado los 12 pasos, todavía sufro, por eso esta vez cuando me mintió mi vieja, me engañó, yo también ya la había yo engañado, yo no puedo mentir, y quería yo renegar de Dios, decirle, ¿por qué me la quitas Dios? Yo te estoy haciendo tu servicio, yo estoy haciendo tu servicio, Dios, ayudando a otro alcohólico, ayudando, pasando el mensaje de los anexos, ayudando a la persona que, que ha querido matarse, me lo han dicho yo, se han apadrinado conmigo, que me dicen Goku, una pinche vieja me dice Goku, este, me he querido, y me he querido, el mensaje de los anexos,